Aplausos, aplausos, aplausos para recibir a los campirinos. Te dicen el campirino porque vestís como quiera. Sos el aso, sos la escuela del mate tradicional. Sos rebenque, sos gozal, también la vaina, el cuchillo. Sos el paisano sencillo nacido en el litoral. Sos el chamamé naceta que nos invita a bailar. AG Producciones Buenas tardes, buenas tardes. Aplausos Aplausos ¡Ay, salvo la fiesta, che! ¡Ahí están los bailarines! ¡Queremos, queremos, queremos! ¡Más parejita, más parejita! ¡Ahí está la gente de Santiago! Entre amigos y ferro, mis amigos, este hermoso tema que le pertenece a los campirinos. Y vamos a continuar, por supuesto, con el bar ritmo del chamamé. ¡Ahí está para todos los zapateadores, che! ¡Gente de corriente! ¡Ahí están los amigos de Chaco! ¡Mensaje de Campo y Cielo! ¡Mensaje de Campo y Cielo! el cielo es un cantar de alborada, caliente la pensada de los trabajos camperos, aportando los senderos, alegrando nuestra vida, con sus melodías sentidas que nos hacen y hay que defender nuestra música hasta ver la turma. ¡Sapucay, sapucay! Ahí están los amigos chaqueños, por supuesto todos los correntinos, los amigos formoseños. A ver, Santiago. ¡San Miguel Corrientes, presente! ¡Mercedes! ¡Arriba la barra de taco a taco a coche! ¡Al amigo Miguelito Alcaraz! ¡Angelito Alcaraz! ¡San Miguel Corrientes, presente! ¡San Miguel Corrientes, presente! ¡Muy buenas tardes, gente! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, nosotros contentos, felices de estar aquí nuevamente en este salón mayor como es el Salón del Inca. Por supuesto, agradeciéndole a todos infinitamente, a todos los amigos presentes, hicieron lo posible para venir a compartir con este amigo como es amigo Alfredo Gómez, amigo sonidista también. Muy bien, muy bien, a la asadora, a todos los que están firmando ahí. Y nosotros contentos también. Agradeciéndole a quién? Al Señor, que estamos acá todos, agradecerle fuerte. ¿A quién? Al Señor Dios Padre. ¡A ver el aplauso por tenernos aquí a todos juntos! Ahí está. Nosotros siempre le agradecemos a Dios por estar en cada lugar, en cada rincón. Y ustedes seguramente todos juntos. ¡Gente del Chaco! Santiago del Estero, Corrientes, como no va a haberse formoseño, misionero entrerriano. Bueno, hermanado, con esta música del litoral. Y vamos a continuar, Reñal, lo que le parece. Sí, señor. ¡Gente del Chaco! Hay gente de las reñas Chaco, Charasta Arriba el amigo Jorge Bogado, gente del de Gileta Ya desencidó el pampaje, de más grande es la creciente Bajo el galpón ya se siente que están todos reunidos Cuando por ahí llega el patrón, que es el gaucho Pacho Brela Y a sus mentes y consuelas, en todo medio alegrón Arco le tengo al frasco, y no hago ni tiene adentro Larga la hacienda pa'l campo, que yo seguiré chupando Hasta que confunda el tiempo Ahí está, che Es ayer, un destino, oye ¡Ay para el amigo Víctor Santo! Música Señor, ahí está, che Se hicieron presentes los mejores bailarines Los mejores zapateadores aquí en el Inca, ¿no? Hay gente de Figueroa allá, de Santiago del Estero Hay gente de los Pilpintos Hay gente de Mercedes Gente de Entre Ríos, claro que sí Ahí lo tenemos a todos los organizadores Un cordial saludo de parte de los campiriños Con todo lo que hacen las radios Ahí lo tenemos a Alicia Corio junto a su amigo, su compañero Como amigo Santos Cáceres Departamento También tenemos Bandera Bajada También tenemos al amigo presentador en Las Bailantas Ahí lo tenemos al amigo Se vino de allá de la zona de Puente de la Noria, ¿no es cierto? Ah, de ahí vino Ahí está Siempre nos presenta allá por la zona allá Rey del Pollo Es Rey del Pollo, ahí lo tenemos acá Juan Alberto Serrano Ahí está Gente del Chaco Ahí está Ya con ese nombre diciendo ya está, me dijo, ¿no? Bien, bien Ahí lo tenemos al amigo Beto Beto Galeano que los está esperando el domingo que viene A todos los amigos presentes Por supuesto los campiriños van a seguir estando el domingo que viene también Los esperamos a todos Y estamos saludando a Cristina la cordobesa Por supuesto Hay tantos amigos para saludar Y bueno, vamos a continuar Bueno Para todos los zapateadores Zapa, te ale, zapa, te ale, zapa, te ale, che A ver para los correntinos Taco, te ale, zapa, te ale, zapa, te ale, zapa, te ale, che A ver para los santiagueños Trotearle, chaco, trotearle Trotearle Ahí tenemos los amigos hermanos Ahí tenemos los amigos hermanos Gautos Música Traída De Miraflores De Guachana Los campiriños Los campiriños Ahí lo tenemos los amigos Jorjito Jorjito Tolosa Aguante Gente de Añatuya Música Ahí lo tenemos al amigo Monzón Junto a su esposa Alberto Monzón Turcuya Corriente Presente Música Prohibido, prohibido Bailar sentadito Música Las cámaras de cantar Del litoral 9 de julio Corriente Música Ahí están los aplausos De los bailarines Che Esto se está poniendo lindo Esto está poniéndose Calurosa la tarde Calor humano Por supuesto Bien, bien Muchísimas gracias Por venir Estar Y hacerle aguante Aquí a los amigos Y vamos a continuar Reinaldo Hacemos un cantadito ¿Qué le parece? Un cantadito Bueno Ahí lo vamos a estar Complaciendo a los amigos Que han pedido Cuando veníamos pasando Los temas Los campiriños También va a estar sonando Aquí en este escenario mayor Como es el Salón El Inca Bueno Métale nomás Reinaldo Un cantadito Vamos a ver si podemos cantar Estamos jodidos En la garganta Pero vamos a hacer Vámonos más Avistea Avachea Nunca pechera Y te enseñara a vistiar Ya va cierto Amocito Y no sabe pelear Lleva bien Tu cochillo Todito Por su tura Te lo puse Serenito A todo En la derecha Entrada No más Mándalo un guachazo Y te atajas Con el gavilán Sobre el pucho La mascada Un buen cintazo Ya le acomoda Bálete en tu brazo Al cambiar de mano Ya que che gente Está en poemita En las puñaladas Tiene que soñar Y a los putazos Debes golpear Para el amigo Carlitos Bravo Che Aguante Santiago Del estero Ahora Javier En tu facón Sin mirar Tu cosquilla Y no dentro Y no chazo Ni te venga Tu costilla Si te tiran Unos chumos De todos Te revolcás Te traigo No te venga Cuidado Que te van a acertar Y hasta el más cobarde Se suele agratar Y el más corajudo Suele disparar No hay Eche amigo Y enemigo Chico Y a nadie Vaya que facilitar Despetarle bien A la autoridad Pero no Pueche En el que te daría Explicarle bien Toda tu razón Sin perder Los estribos Le vas a ganar El amigo Ángel Alcaraz Aguante Corriente Ahí estuvo sonando La visteada La voz del amigo Rolly Gombe Y vamos a continuar Así de esta manera De mis pagos Me aleje guiado Por mi destino Con ritmo de chamamé Abriendo nuevo camino Cuando yo me hice el dormido Me marcaron las barajas Gritándome falta envido Cuando menos lo esperaba Pero ahora ya tengo el mazo Con las cartas bien dadas Les regalo el as de basto Y me quedo con el despacho A la gente de Chaco El petizo de la escuadera Y me quedo con la escuadera Para patear Para patear amigo Tony de Canoche Uh, gentecito Ya queño tiene que ser el hombre Hay para el amigo Jorge Tolosa Los zapateadores Zapateaditos 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 Ahí amigo Jimena Jimche Uh, gente de la planta Junto a la amiga Zaira Uh, gentecito Uh, caniche Guayna Ahí lo tenemos a la amiga María Luna Junto al amigo Jaime Uh, chasqueño Que hay para saludar Hoy están todos juntos Los organizadores De baile Que están aquí Bueno, aquí están los campiriños Cualquier inquietud No tiene más que convocarlos A los campiriños Para tocar Para hacer eventos De cualquier tipo Menos divorcio Después todo No queremos que se divorcie la gente Los hombres ni las mujeres Bueno Ahí lo tenemos al cumpleaños de la amiga Alicia Que estuvo cumpliendo El viernes, ¿no es cierto? Sus fabulosos 35 años Che Ahí lo tenemos al amigo Santo Usted es contento Porque tiene 35 años ¿No? Bien, bien Ahí lo tenemos a Salva Rodríguez También Gente de Salada No Mercedes Palmar También está presente Miriam Suárez También estamos dedicando A los próximos temas Ahí está A Jorge Bogado Gente de Tresleta Chasco Gente de Barra Tata Cuál pide en el tema Ahí lo vamos a estar haciendo Seguramente Claro que sí Bueno Vamos a seguir así De esta manera Poniéndole música Aged Producciones Aged Oh Poncho viejo y desfletado Que aguantaste el aguacero hecho carpa en mi recao Poncho colí austereado Con cicatrices y puntazo Que le dejaran de paso la punta de algún facón Y por cada tejo que lleva Es una herida que deja al muerto de este varón A ver los sapucay, sapucay, sapucay Ya si mis amigos estamos llegando a la parte final A ver los hermanos gautos ¡Gracias! 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 Ahí vamos a hacer un temita más ¡Gracias! 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 Para el amigo Gregorio Jiméneche ¡Gracias! 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 Aplausos, aplausos para despedir a los campos. AG Producciones.